GERALDIN BAZÁN Y GABRIEL SOTO Foto, Instagram Las coincidencias de la vida son impresionantes y si no me creen, pregúntenle a GERALDIN BAZÁN Y GABRIEL SOTO, resulta que después de un divorcio demasiado mediático, han vuelto a caminar hacia el altar el mismo día, aunque en diferentes situaciones y lugares, así lo compartieron los actores en sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores. Lo anterior, luego de que la expareja publicara fotos por separado en la que aparecen en lo que parece ser el set de filmación de un boda, como parte de sus actuales proyectos profesionales. A través de sus historias de Instagram, Bazán difundió un video diciendo, está bien, acepto, donde aparece ataviada con un vestido de novia en lo que parece ser un set de grabación. Pareciera que ambos se pusieron de acuerdo, pues todo sucedió en días cercanos al día en que se casaron un 27 de julio, GERALDIN BAZÁN VESTIDA DE NOVIA. Foto, Instagram por su parte el protagonista de, caer en tentación, también compartió en sus stories como graba las escenas de la boda, pues el actor aparece ataviado con el característico traje de novio. Como parte de las grabaciones que realiza para la película peruana, La peor de mis bodas, dirigida por Rodolfo Aguilar, a GERALDIN le sentó bien el divorcio. GERALDIN BAZÁN ha sorprendido con su escultural cuerpo en bikini. La actriz se dejó ver en las que llamó sus mini vacaciones disfrutando del sol y la arena, pero no se escapó a los piropos de sus seguidores quienes aseguraron que se ve mejor que cuando estaba casada. Juzga tú misma.